Muy buenas tardes, tengan todos ustedes desde casa. Hoy es un nuevo día y seguimos en cuarentena. Desafortunadamente todavía estamos con el tema del coronavirus y acá estamos en 2 en Línea TV para traerle a ustedes información que puede ser muy útil para ustedes donde se encuentren en cualquier país del mundo. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que nos siguen día a día y les recomendamos por favor de que compartan este programa porque le puede servir de muchísima información a otras personas. Hoy tenemos un programa con respecto a la repatriación de ciudadanos que están varados en otros países. Tenemos dos invitadas muy especiales precisamente que han sido víctimas o que han tenido dificultades al regresar a su país de origen. En este caso es Canadá. Tenemos a la señora Elvira Sánchez de Maliki. Ella va a venir en unos momentos y nos va a contar su historia de qué fue lo que sucedió porque ella estuvo varios días en un crucero en alta mar precisamente porque en ningún país los estaba dejando abordar. Y también tenemos a Teresa Valero que también nos regresó a Canadá. Gracias a Dios, el sábado pasado, después de pasar varios días en el aeropuerto de Colombia porque le habían cancelado su viaje. Ella va a venir a contarnos también su historia. Y para terminar este programa también tendremos a la señora Resfa Ramírez, que es la propietaria de una agencia de viajes muy reconocida acá en Toronto y que nos va a traer algunos tips y datos que muchas personas están preguntando qué es lo que está sucediendo en los aeropuertos. Y quiero empezar este programa con Teresa Valero. Teresa estuvo en Colombia. Ella es voluntaria de la ONG Críos Internacional que con sede en Santander. Y Teresa estuvo varios días en el aeropuerto, si no estoy mal, tres días en el aeropuerto porque no la dejaban abordar y le habían cancelado su viaje a raíz precisamente de que muchos vuelos y muchas fronteras han cerrado. Teresa, buenas tardes. ¿Estás con nosotros en este momento? Teresa. Bueno, mientras Teresa se puede conectar porque no la escucho, no sé, amor, tú me dirás si está ahí. Teresa, ¿me escuchas? Bueno, mientras Teresa puede mirar qué es lo que está sucediendo con ella, quiero darles algunos datos. En este momento hay 2,000 canadienses en Ecuador que están en cuarentena, pero ya el gobierno canadiense estará enviando unos aviones para repatriarlos. Y asimismo están mirando en otros países del mundo entero cómo traer a sus ciudadanos de vuelta acá a sus países y en este caso hablando de Canadá. También hemos recibido muchísimas llamadas y muchísimas preguntas de las personas de qué pueden hacer. Están en un momento de crisis, por supuesto, de nervios, porque no saben qué hacer. Muchos aeropuertos se han cerrado y muchos aviones han cancelado. Pero pues tenemos que entender también que todo eso es un proceso no solamente de los gobiernos, sino también que tiene que ver con una logística muy grande. Y tenemos que ponernos la mano en el corazón. Sabemos que todos estamos desesperados en regresar a nuestros países, pero mirar el punto de que está todo el mundo moviéndose para una mejoría de todos nosotros y regresar a nuestros países. Teresa, ¿estás en este momento con nosotros? No la escucho. Teresa. Teresa. Teresa, no la escucho, amor. Le mando mensaje. Ok, dame un segundito. Le voy a mandar un mensaje. A ver qué es lo que está sucediendo. No te escucho. Teresa, te podemos ver, amores. La podemos ver, pero no la podemos escuchar. Bueno, les comento también. Mientras tanto, le podemos mandar el link a la señora Elvira. A ver si de pronto ella se puede conectar porque algo sucede, algo sucede y no se está escuchando. Bueno, les comento también que pueden ingresar a las páginas de laportadacanada.com para que estén súper atentos de todo lo que está sucediendo con el coronavirus y todo lo que está pasando en el mundo entero con esta situación. También la página de correo también es un periódico donde nosotros tenemos alianza con estos medios súper recomendables porque traen información al día de todo lo que está sucediendo. Entonces pueden revisar sus websites, ya que en este momento la gente no está saliendo de sus casas, precisamente porque estamos en una cuarentena. En muchos países no es obligatoria, como es el caso de Canadá, pero sí se le pide a la gente que por favor no salgan de sus casas para evitar el contagio y que estén transmitiendo el virus. Entonces, amor, me dirás si Teresa está en este momento con nosotros. Está, pero no se escucha. O sea, ella habla, pero no la escuchamos. Teresa habla, pero no la escuchamos. Bueno, no sé, es que si no estoy escuchando yo nada. Tú tampoco, ¿eh? Teresa, mira a ver si de pronto el audio, el micrófono de tu cámara está conectado. Está conectado. ¿Está conectado? No sabemos qué está sucediendo. Mándale por favor el link también a la señora Elvira a ver si de pronto podemos entrar con la señora Elvira. Bueno, están sucediendo muchísimas cosas, como les digo, y también la señora Elvira duró varios días en un crucero en medio del océano porque no los dejaban salir del barco. Ningún país los dejaba, por supuesto, llegar hasta allá por si alguien había algún contaminado en el barco. Gracias a Dios, ninguna de las personas que estuvieron en el barco mostraron síntomas de estar contaminadas. Y estamos hablando que eran 227 canadienses, pues más el resto de los tripulantes. Pero eran 227 canadienses, en la mayoría de ellos personas de la tercera edad. Y bueno, desde el 5, el crucero salió el 2 de marzo para regresar supuestamente el 22 de marzo nuevamente. Pero el 5 de marzo ya los alejaron del mundo, los dejaron en medio del océano y ya no los dejaban entrar en ningún otro país. Desde el 5 de marzo hasta el día de ayer, que ya gracias a Dios regresó acá a Canadá después de muchísimas pruebas que tuvieron que hacer y llamados de ayuda, pudieron regresar ayer sanos y salvos. Y por lo que decimos, todos están en cuarentena para poder ayudar y que el virus no siga propagándose. Amor. Es que no nos estamos escuchando. No nos estamos escuchando. Que no nos escucha ya tampoco a nosotros y nosotros a ella tampoco. Esas cosas suceden cuando estamos en vivo. ¿Le mandaste el link a la señora Elvira? Sí. Ok. Entonces le voy a decir a la señora Elvira a ver si podemos entrar con ella. Por favor, conéctate. Listo. Si no, si no podemos con ellas, mientras tanto podemos empezar con Resfa. Pero ojalá no se nos junten después las tres llamadas al mismo tiempo. Vamos a ver qué sucede. Todo esto, todos estamos en vivo. Las invitadas están en este momento esperando y tratando de hacer pues que todo salga bien, al igual que nosotros acá. Pero estas cosas pueden suceder en cualquier momento. Les quiero comentar que Dos en Línea TV está trabajando en grupo con la financiera Tower Group, que tiene más de 35 años de experiencia en el área de finanzas. Y precisamente en este momento queremos prestar la ayuda a estas personas que están, imagínense, que han tenido que cerrar los negocios o que no saben qué hacer económicamente porque no tienen esta entrada económica mensual o diaria o quincenal, dependiendo cómo ganen estas personas. Entonces, ellos, nosotros estamos prestando. Ya, Teresita, dame un segundo. Ok, perfecto. Estamos prestando esta ayuda para todos ustedes, los que estén supremamente interesados en ellos. Pueden comunicarse con nosotros al 647-869-4112. Hay servicios financieros de préstamos, bancarrotas, propuestas al acreedor y disputas de crédito. Si usted está pasando por alguna de estas situaciones, por favor, no duden en contactarse con nosotros y los comunicaremos directamente con Tower Group con más de 35 años de experiencia. Ahora sí, tenemos a Teresa Valero. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita. ¿Cómo estás? Gracias por este programa y gracias a ti siempre presente. Sí, sí, sí. Se fue, amor. Teresa. Bueno, tú sabes que es sin ánimo aquí. ¿Aló? Se te va de pronto la voz de vez en cuando, como el internet de pronto está un poco bajo allá. Entonces, por favor, cuéntanos. Y entonces, estabas allá con críos. Con críos, haciendo las duraciones en Bogotá, norte de Santander, viendo todo este caos y esta cosa. Viajé de nuevo de Cúcuta a Bogotá, el día martes, me dicen que no, que no tengo problema. Me dicen, coordinador, que no tengo problema. Que los vuelos del 26, 27, 30 van a ser respetados, que no me preocupara. Así me fui para la casa de unos familiares y resultó todo lo contrario, porque ya no había modo de conectarnos con ellos. Cuando, sorpresa, me llega en la mañana que me había sido camatizelada. Ya había ido dos veces al aeropuerto, viendo programas, viendo páginas. Se burlaron, se rieron prácticamente en mi cara. Me dijeron, señora, déjese por bien servida que tiene el pasaje el 26. Aquí no va la embajada, aquí no vale su salud, porque prioridad era mi salud. Estoy en un tratamiento, como tú lo sabes, oncológico y debo estar muy pendiente de mi salud. Ya debería regresar. Las personas no hicieron caso. Fui por segunda vez hasta el día que 20 decidí parquearme en el aeropuerto. Muy difícil la entrada, porque yo sé, deben de cuidarse. No podían entrar muchas personas. Pero yo logré entrar con la cancelación de ese vuelo, los counter o los módulos cerrados, tocó buscar la oficina, hasta que ellos me dijeron que no había cupo. Y el sábado y el domingo, que eran los únicos días que iban a operar, poner Canadá, era mi pasaje. Busqué en muchas otras líneas, ya cancelados por Panamá, ya cancelados por México. Me mandaban por Estados Unidos con tres vuelos, veintipico de horas. Para mi salud no era nada bueno, hasta que les lloré. La verdad fue que fue llorar y rogarles y suplicarles, mostrarles las fotos de toda mi organización donde se hicieron las labores. Di con una señora que al fin me oyó, porque nadie da la cara. Nos mandaban a una oficina del centro de Bogotá. Yo no podía estar en Bogotá. Están paro los carros, nadie, solamente taxis, por cosas necesarias y urgentes. Entonces, me tuve que sentar ahí y ver todo el espectáculo de las personas llorando, las personas en el suelo, avianca cerrado, latán cerrado, todas las líneas sin funcionar. La verdad es que yo sí lloré, me preocupé muchísimo. Yo les decía, móntenme lo que sea, el precio que sea, como sea. Fui bendecida porque me cobraron muy poco, en realidad, me cobraron 530 dólares americanos. Mientras veía que el avión venía desocupado prácticamente porque todos los turistas no estaban viajando. Entonces, había gran parte del avión que estaba desocupado. Pues, ahí estuvo. Personas que habían viajado con 530 dólares de Montreal hacia Cartagena, les hicieron un, igual a mí, me hicieron un, prácticamente el vuelo lo anulan. Lo anulan, anulan todas esas reservas y hacen unas nuevas. Haz de cuenta que en el momento tú estás comprando pasaje. Yo pagué muy poco para lo que vi pagar a muchas personas de Montreal, de acá, a un señor ciudadano canadiense con sus dos hijas, su esposa, a 1.400 cupos, a 1.200 cupos. ¿Y a qué se debía esto de que a uno les cobraran más y a otros menos? ¿No sabes? En realidad dice que eran los espacios que había. O sea, ellos vendían los espacios. Tuve tiempo de hablar con el señor canadiense y me dijo, me dejaron a mí en una esquina, en un, sí, lo comprobé, en una ventanilla, su niñita menor en la mitad del pasillo, la mamá con el otro niño. Se suponía que eran los, lo que estaban jugando, las sillas que había, ¿no? Digo yo. Tuve la suerte de encontrar una tarifa parecida, no la mía, porque a mí me hicieron un crédito, esa era otra cosa, Anita. No había quien atendiera el sistema. Yo podía tener un voucher o un crédito del vuelo anterior, 200 o llámese 500. Según ellos no había gente, no había sistema, no había cómo hacerlo. O sea que guardáramos ese crédito para después. O sea que. Prácticamente nos obligaban a comprar el pasaje nuevo. Ah, pero entonces el ticket que tenías de regreso, ¿ese ticket quedó guardado o se perdió? No, se dio un crédito de 200 dólares. Ah, si hay un crédito, entonces, bueno. Nos dieron créditos, nos dieron créditos, o llamaron, o enviaron. Eso es lo que dicen, no hemos llamado, tú sabes, ayer sábado o domingo. Yo llegué, estoy enclaustrada, pues, en un basement, porque tengo que estar alejada por mi salud, por toda la gente, como debemos acatar las órdenes. Pero no he hecho nada de esto, simplemente le doy gracias a Dios que ya estoy en Canadá, porque vi a mucha gente llorar y de verdad pedir auxilio en las aerolíneas sin tener una respuesta. Lo único que hay en Canadá, dijo, viernes, sábado y domingo y no hay más vuelos. Así es que estaban en eso. No sé qué más pasó. Ayer me escribió mucha gente, hoy me ha llamado y ayer mucha gente. Tengo amigos en Cali, tengo a una gran amiga, también la tengo en Cartago Valle. Tengo a otras personas, pero llamándome, ¿cómo hago, cómo hago? Pero yo no tengo respuestas, porque la verdad, yo acudí a muchas partes a mi casa. Y no recibí nunca respuesta de ninguna de las organizaciones que me enviaron. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esta experiencia en el aeropuerto? ¿Hubo mucha gente en el aeropuerto? ¿Estaba lleno el aeropuerto? ¿O la gente ya ni iba porque sabía que de pronto estaban cerradas las aerolíneas? Mira, es que no dejaban entrar a las personas que no mostraran un pasabordo o un pasaje. No dejan entrar. El caso de una señora que yo auxilié con unas fracturas de pierna en silla de ruedas. El hermano es médico. Allá le hicieron, no fue fractura, perdón, fue como unos trompos en las piernas. No pudo entrar. No dejan entrar sino a la persona interesada. Entonces, esto ayuda a que no haya aglomeración de personas en el aeropuerto. Pero entra la persona sola interesada la que va a viajar. Hay unos buenos filtros en las puertas, en las, vuelvo y te digo, en las oficinas cerradas completamente. Hay que buscar las oficinas adentro donde funciona una o dos niñas, que fue la que ellas me dieron respuesta. Pero de resto la gente haciendo fila en los cauteros, en los módulos y sin poder decir que la gente reciba atención. Ya. ¿Y les daban alguna protección en el aeropuerto o en el avión? ¿Les dieron alguna protección de guantes o máscaras? ¿Algo? Para nada, para nada, ni tacada. Yo me fui, bueno, con máscaras, sin paseo, las personas pasaban, limpiaban. Les pregunté a un señor que muy lindo me regaló un agua de jabón o apel, algo así. Me dijo que era algo especial que ellos preparaban para limpiar sillas, mesas. No, la verdad es que yo me quedé aterrada de esa parte, trabajando sin máscaras. La gente en cantidad, te puedo decir que la gente, tirados, sentados, acostados en un piso, alrededor de todos los módulos, la gente no sabía qué hacer. Yo le pregunté a alguien de Brasil y otra persona de Perú me dijo, no sé qué hacer. Hay personas que, gracias a Dios, como estaba, yo tengo familia en Colombia, pero mi situación era, es difícil por lo de la salud. Yo allá no tengo salud, aquí estoy en un tratamiento. Pero igualmente había muchas personas que no podían ser atendidas, no les decían, todo era cerrado, no tenían una respuesta para esto, ¿no? Teresa, ¿y en el momento en que llegas a Canadá, les hacen algún examen o algo para que puedan ingresar al país? Ningún examen. Simplemente nos hablaron mucho, el aeropuerto cada cinco minutos repite, controle su salud, su fiebre, su todo. Y cuando nos subimos al avión, que fue cuando nos entregaron ya los pasajeros a bordos, perdón, dijeron, usted está consciente de no tener fiebre, no ha sido bajada de un avión o un vuelo, ta, 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 bueno, eso. Y al subirnos todas con cuidado, las filas que hacíamos, yo les decía, por favor, con distancia, porque si íbamos mucho, veníamos, venía full el avión, el avión sí venía full. En todo caso, cuando hablamos con todas las personas, las personas cuidándonos a nuestro interés, porque yo sí traía las máscaras, traía guantes, limpié mis mesas y como otras personas se tomaban la precaución al entrar solamente llenar los formularios comunes y corrientes, el señor de migración me dijo bienvenida y me entregó una hoja donde dice los pasos a seguir, el jabón, números para llamadas. Simplemente pasé por mi equipaje y bueno, ya la casa a resguardarme y ya tú sabes a la cuarentena. ¿Esa cuarentena es obligatoria o es voluntaria? Pues tengo entendido que es voluntaria, no firmé ningún documento ni me hicieron nada, simplemente que se sabe que tengo que hacer eso. Es una hoja blanca con verde donde dice los detalles simples del jabón, de las manos, los pasos a seguir. De resto, nada más, nada más. No puedo decir que me han hecho seguimiento, no puedo decir que fue controlado. Bueno, lo que uno diga en realidad es lo que ellos están enterándose, ¿no? Porque no hubo ningún test, en ningún momento ningún control. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia. Gracias a Dios ya estás en casa, acá con tus hijas y bueno, esperemos, si Dios quiera, cuídate bastante y esperemos que Dios quiera que todo siga bien, que no has presentado ningún síntoma, nada, gracias a Dios, ¿cierto? Nada. Anita, la pregunta es si tú sabes, yo escribía Global Affairs Canadá, que es GAC, Canfinancias, CB19, Travejece, hice cartas como tú no te imaginas y es la hora que no han respondido. Yo sí quisiera, discúlpame, pero ¿qué va a pasar con tanta gente que me está escribiendo o llamando? Ok, no sé, no sabes tú algo, pues sería muy bueno recibir una lista de estas personas, ¿no? ¿Has escrito cartas? ¿A dónde, perdón? ¿Esas agencias son agencias de viajes o son del gobierno? No, son agencias que sacaron, después de llamar tanto a la Embajada de Canadá, no nos contestaban, me pusieron horas y días completas, me mandaban a esperar hasta que se cortaba, escriba dos para canadienses, marque tres para tal, marque cuatro para que se cortaba. Me llegaron, también especulaban muchísimo, Global Affairs, Affairs Canadá, Canfinancias CB19, a ellos les escribí, me contestaron, he recibido su correo a satisfacción y debía esperar, www.travel.gc.ca, asistencia, tampoco es el momento, he hecho un seguimiento para darle ayuda a las personas que me están escribiendo y hablando, pero en el momento no hay... Ninguna respuesta. Ninguna solución. Me enviaron de acá, de las iglesias del RUP, me mandaron, me mandaron que a Colombia, no sé qué, me mandaron, pero en eso hay que tener cuidado porque empiezan a sacar la información también, digo, personal y no sé, no sé, solamente estoy haciendo seguimiento a las cartas que envié, pero hasta ahora sin respuesta. Ya, dame, cuando terminemos el programa, ya después nos hablamos por interno y podemos mirar a ver qué es lo que se puede hacer con respecto a eso. Por supuesto, Teresa, tú sabes que nosotros siempre estamos acá para, en lo que podamos ayudar con muchísimo gusto, entonces si quieres, cuando terminemos el programa, ya nos podemos hablar por interno y miramos a ver para tomar nota de las agencias que tú le has escrito y miramos a ver qué podemos hacer. Anita, especialmente por todo ese grupo de personas que están hasta ahora, que yo sepa en Colombia sin tener solución. Te agradezco mucho, muy linda, por tu programa, como siempre, el Señor te bendiga. Y bueno, dándoles gracias a Dios de estar de aquí, ¿ok? Bueno, Teresa, un abrazo gigante y muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros esta experiencia que viviste, desafortunada experiencia que has tenido que pasar. Pero gracias a Dios, ya estás en casa. Un abrazo gigante, Teresa, que estés muy bien. Gracias, gracias, Anita. Bueno, y ya pudieron escuchar a Teresa, que estuvo desafortunadamente varios días en el aeropuerto en Colombia, a Varada, esperando cómo poder regresar. Gracias a Dios, ya está en casa. Y tenemos en línea a la señora Elvira Sánchez de Maliki. Ella es una líder comunitaria, también tuvo una experiencia muy fuerte al estar 20 días, hace 19 días estando en el alta mar, porque no los dejaban llegar a ningún puerto. Ningún país les daba, les abría las puertas para que ellos pudieran llegar a puerto. No sé si la señora Elvira está en línea, amor. ¿Todavía? ¿Acá? Sí, aló. Señora Elvira, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿me estás viendo? ¿Estoy en pantalla? ¿Está en pantalla, amor? Sí, señora, la estamos viendo y la estamos escuchando. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ana, muchísimas gracias por la entrevista y por entregar la información a toda nuestra comunidad, que estoy segura que está muy interesado. Vamos a ver los diferentes procesos por los que estamos pasando las diferentes personas que de repente nos encontramos varadas en un país fuera de Canadá. Sí. Lo nuestro empezó como uno de esos viajes de ensueño. Íbamos a hacer un crucero sobre el Océano Índico para salir de Dubái y llegar a Sudáfrica, pasando por las islas Seychelles, Mauricios, Reunión, Madagascar, varios puertos en Sudáfrica. Antes de partir, nosotros preguntamos si había algún peligro porque recién se empezaba a hablar lo del coronavirus y nos dijeron que no, que tanto es así que nuestro viaje no se lo podía cancelar porque no había ningún motivo para cancelarlo. Pero una pequeña preocupación no era causa de cancelación. Entonces nosotros fuimos con nuestro crucero, todo muy bonito al comienzo, pero cuando llegamos en la última parada nuestra fue en Oman, en Muscat en Oman. Al día siguiente, a los pocos días, teníamos que llegar a las Seychelles, no nos dejaron desembarcar. Y lo mismo pasó en las otras islas. Y cuando llegamos a Sudáfrica, la misma historia, no nos dejaban desembarcar. Lo interesante es de que nosotros habíamos hecho un estudio y todas las personas en el crucero eran como 2.000 personas y entre 2.000 pasajeros más la tripulación, de los cuales 227 eran canadienses. Tanto los pasajeros como la tripulación estaban libres del coronavirus, estaban consideradas personas sanas, pero sí muchas son personas de la tercera edad. Entonces cuando empezó el problema de que no nos dejaban desembarcar, y también nos decían por dos motivos. Uno, porque la gente en los diferentes puertos no querían el crucero desembarcar. En algunos lugares hubieron demostraciones, fueron agresivos para personas que desembarcaron de otros cruceros. Entonces por eso no querían desembarcar, pero al mismo tiempo después nosotros mismos no queríamos desembarcar porque no queríamos estar contaminados o correr el riesgo de contaminación en los diferentes puertos. La cuestión es que desde el 5 de marzo hasta el 22 de marzo estuvimos en Altamar y nosotros más o menos por el 18 de marzo empezamos a mandar cartas al gobierno de Canadá porque nos dijeron, el 18 de marzo nos mandaron una nota diciendo para mañana 19 de marzo a las 10 de la mañana tenemos que tener información sobre sus vuelos de regreso a Canadá porque la única manera como Sudáfrica nos va a permitir desembarcar es si tienen sus vuelos para ir directamente de Cape Town, del puerto, al aeropuerto y de ahí directamente salir de Sudáfrica. Entonces la idea era, y se empezó la campaña de pedir a Canadá que ayude la repatriación de las personas, de los canadienses en el barco particularmente porque muchos eran seniors y también porque sabíamos que estaban sanos para que puedan hacer un vuelo directo de Cape Town a Canadá obviamente con la parada que se necesitara para poder poner nuevo, refuel, como se dice, la gasolina en el avión para poder completar el viaje. Desafortunadamente, aunque algunos de los MPs como Ivan Baker, el señor Olyphant hicieron algo, todo fue muy rápido y no pudieron hacer nada. Entonces nosotros, cada uno tuvo que comprar nuevos pasajes y todos tuvimos que regresar por nuestra cuenta. A nosotros nos tocó regresar usando cuatro aeropuertos, tres aviones muy grandes, muy llenos de gente que obviamente corremos todos el riesgo de contaminación. Entonces llegamos anoche a Toronto y obviamente estamos bajo cuarentena por los próximos 14 días o más esperando no haber sido contaminados. Lo que quiero decir basado en esta experiencia, si es que esto puede servir de ayuda a algunas de las personas, es que, por ejemplo, si el gobierno de Canadá, en vez de ignorar lo que estábamos pidiendo, nos hubiera ayudado, si tú te pones a pensar, eran 227 canadienses, casi todos compramos nuevos pasajes, que son más de mil dólares cada pasaje, te regreso, 227 por mil son 227 mil dólares como mínimo. Con eso muy bien se podría haber fletado un avión, pero obviamente eso no pueden hacer los pasajeros individualmente, sino con la ayuda del gobierno. Si el gobierno hubiera ayudado a hacer un flete, nosotros estamos pagando y las personas que no pueden pagar, el gobierno ha ofrecido un préstamo de hasta 5 mil dólares para que puedan comprar su pasaje y pagar sus gastos de viaje. Entonces comienzo, casi todas las personas pueden venir. Como tú decías al comienzo, en este momento hay más de 2 mil personas en Ecuador, canadienses, muchos de ellos son ecuatorianos canadienses que quieren regresar. Sabemos que Canadá va a mandar unos aviones, pero estamos recibiendo mensajes de las personas que dicen, pero obviamente como hay muchos canadienses que son seniors, que van a querer regresar, probablemente van a dar la primera cabida a ellos. Y mi hijo que está ya con su novia o mi cuñado, estos canadienses ecuatorianos, ecuatorianos canadienses, probablemente van a ser los últimos en la lista. La recomendación que yo les podría dar es, uno, que estén en cuarentena para que estén todos limpios, como se puede decir, sin virus, y que puedan comprobar en esto. Y quizás juntarse y decir, bueno, entre todos nosotros, compramos cada uno nuestro pasaje, pero que nos lleven en un flete directamente a Toronto, perdón, a Quito, Toronto, que es el vuelo que hay directo por Air Canada. Entonces, pedir que el gobierno haga más en este momento, o mejor dicho, esperar que el gobierno haga más en este momento, es un poco difícil porque están dando, como se puede decir, casi como una piñata. Dan un patato por acá, otro por allá, pero no le están achuntando a casi todos y el tiempo pasa y la gente tiene mucha preocupación. Entonces, mi recomendación, yo te digo, traten de juntarse, traten de averiguar, pidan ayuda. En diciembre pasado yo estuve en Ecuador porque fui honrada con un reconocimiento por la Asamblea Nacional. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la embajadora de Canadá en Ecuador, una persona muy, muy sensata, muy dispuesta a ayudar. A lo mejor si los ecuatorianos que están, o los ecuatorianos canadienses se pudieran comunicar con ella, si se pueden registrar todos con la embajada canadiense y pedir que a lo mejor se fleten unos aviones con todas las personas que no van a entrar en los dos o tres primeros aviones que manden Canadá, quizás eso pueda ser una ayuda para que puedan regresar sin tanto problema. Entonces, las dos cosas son mantener cuarentena y tratar de trabajar mancomunadamente para poder regresar juntos. ¿Y las embajadas en Ecuador en este momento, o los consulados, están abiertos? ¿Todo está abierto allá en Ecuador? Porque acá en Canadá, acá en Toronto, pues todo está cerrado. No te puedo decir, Ana, recién anoche regresé de Sudáfrica, pero, por ejemplo, yo me he puesto en contacto acá con el embajador Diego Stacy, el embajador de Ecuador en Canadá. Él inmediatamente respondió, le he hecho esta sugerencia, le he dicho que trate de hablar con la embajada y que trate de ver si nos consigue información para que él pueda hablar directamente con personas como contigo y otros de los medios para poder entregar información que les pueda ayudar a nuestra gente. Como te digo, recién regresé anoche y me encontré con una larga lista de personas que están diciendo qué podemos hacer, ayúdanos. Entonces, yo creo que no importa en qué país donde estén las personas, mi sugerencia más directa es que traten de buscar la información de todos los que quieren viajar, que traten de registrarse con su embajada, que traten de juntarse para fletar un avión, si es que ellos tienen para pagar el vuelo, perfecto, y si no, que apliquen una solicitud online, como se dice, apliquen a este préstamo que está haciendo el gobierno y quizá fletar aviones de una manera más, una colaboración entre el ciudadano que quiere regresar y el gobierno, creo que es la manera más práctica. Qué buena sugerencia. Pienso que sí deberían hacer eso. Las personas, no importa en qué país esté, pero reunirse entre ellas, tratar de comunicarse y saber cuántos son también, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta cuánta gente está en cada país. Sí, también otra cosa que nosotros hicimos antes de salir del país, nosotros nos registramos con Global Affairs Canada, dijimos, estamos viajando, esta es la ruta que vamos a tener, y entonces al estar registrado con ellos, ellos nos mandaban información de lo que estaba pasando, etc. Entonces, recomiendo a todos los canadienses, diferentes, o sea, hispanos canadienses, para ponernos juntos, a que se registren inmediatamente con Global Affairs, hay mucha información, y entonces esa es una manera también de poder ser identificados, porque no solamente porque estás allá y quieres regresar, Canadá sabe que tú estás allí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el crucero, nos acercamos y preguntamos cuántos canadienses hay acá, entonces ellos nos dijeron 227, inmediatamente nosotros nos tratamos de comunicar con todos ellos, hicimos reuniones, mandamos cartas, te repito, del 18 de marzo, cuando nos dijeron, tienen que tener la información, el 19, porque el 22, tienen que salir de Sudáfrica, no hubo mucho tiempo para que nadie pueda hacer mayor cosa, que nosotros, cada uno por nuestra cuenta, tratar de comprar pasajes, también con la preocupación de que muchos de los aeropuertos estaban cerrando, y muchas de las aerolíneas estaban cancelando sus vuelos, muchas personas compraron sus pasajes, y a último momento se encontraron que se los cancelaban, nosotros que pudimos salir el 22, fuimos enviados por un shuttle del puerto al aeropuerto de Cape Town, nos mandaron en la mañana, los vuelos salían en la tarde, pero los que estuvimos ahí pudimos salir, las otras personas que no tenían pasajes y se quedaron en el barco, creyendo que si se quedaban en el barco, todos se podían quedar por más tiempo, para su sorpresa, después de que salieron todos los buses, los del crucero, les dijeron a todos, tienen 90 minutos para impactar y salir, los llevaron al aeropuerto, creo que algunos los pusieron en una, en una charter flight, en un vuelo fletado, no sé por quién, pero una persona que mandó un correo decía, estamos supuestos a salir a tal hora, ya han pasado como 20 minutos y no salimos, no pasa nada, esto de aquí es muy confuso, pero otras personas que los llevaron al aeropuerto, no tenían pasajes, se quedaron allí tratando de buscar a dónde, cómo y cuándo podían salir, entonces nuevamente, traten de conseguir información, regístrense con Global Affairs Canada, comuníquense con su embajada, se les mandan correos, o también con el embajador de su país aquí en Canadá, para que ese embajador se pueda poner en contacto con el embajador canadiense en su país y poder organizar las cosas un poquito más, o sea, todos esperamos que el gobierno de Canadá haga algo por nosotros, pero nosotros también tenemos que ayudar a facilitar, porque son miles, miles de canadienses que estamos por diferentes partes del mundo y desafortunadamente no se puede hacer todo para poder ayudar a todos en el momento que se lo necesitan y como tenemos presión, porque desafortunadamente el virus sigue avanzando, muchos de los países se encuentran que no tienen la capacidad, los exámenes, las máscaras, todo el equipo que se necesita para ayudar, entonces tenemos nosotros que tratar de ayudar para podernos ayudar a nosotros mismos, y ayudar a otros. Así como usted decía, nos comentaba hace un momento, tú abordó tres aviones, ¿cierto? O tres aviones grandes que todos venían llenos, ¿les dieron alguna protección dentro del avión o en los aeropuertos? Mira, en el primer avión que salimos de Cape Town a Johannesburg, no, entramos allí, punto, lo único que hicieron fue que no sirvieron comida para evitar contaminación. Cuando llegamos a Johannesburg, ahí tuvimos que esperar como unas cuatro horas, creo que fue, tampoco, nosotros podríamos haber salido, también en Cape Town, una vez que nos llevaron al aeropuerto, nosotros podíamos haber salido si queríamos, nosotros teníamos en Cape Town, teníamos reservaciones de hotel, teníamos tours a diferentes partes, teníamos todo en orden, si nosotros hubiéramos querido, creo que podríamos haber salido, haber disfrutado de nuestro viaje, y nadie se hubiera dado cuenta. Obviamente somos ciudadanos responsables, y sabíamos que teníamos que regresar, pero no fue porque nos pararon ni nada de eso ahí, en Johannesburg lo mismo, podíamos haber salido, habían restaurantes abiertos y todo, no hubo ninguna restricción. Cuando llegamos a Heathrow, en el aeropuerto de Heathrow, sí estaban cerrados los restaurantes, había un par de cafeterías abiertas, solamente para café y cosas así, y cuando entramos en el avión, vale la pena decir que viajamos en British Airways, desde Cape Town a Johannesburg, a Londres, y de Londres a Toronto, solamente fue en el avión de Londres a Toronto, creo, en el cual pusieron un spray de sanitación, en todo el avión, que decían que eso era lo que se requería, para tratar de evitar una contaminación, en el avión que fue de Johannesburg a Londres, era un avión muy grande de doble piso, y ahí veníamos todos uno al lado del otro, muy apretaditos, y no creo que había ninguna barrera para protegernos, cuando nos tocó volar de Londres a Toronto, había menos gente, y entonces ahí sí pudimos tener un espacio entre cada persona, ¿no? Entonces, pero entiendo que recién, Inglaterra recién impuso las reglas un poco más estrictas el día anterior, entonces sí, tanto en el barco vale la pena decir, como en el aeropuerto en Londres, tú veías a la gente sanitando todo, ¿no? Limpiando todo con los diferentes productos para mantener las cosas mucho más sanitadas, pero te digo que estamos preocupados de que pueda haber una contaminación, espero que nadie de las personas que regresen estén contaminados, pero que se corra el riesgo, se corre un gran riesgo. Sí, y en el momento en que entran a Toronto, ¿les hicieron alguna prueba para ver si eran portadores del coronavirus o los dejaron entrar sin ningún problema? No, tú tienes que llenar un formulario, o sea, esta vez ni siquiera nos dieron la tarjeta que te dan para declarar aduana, sino que tú llegas, hay unas máquinas, tú pones tu pasaporte y te dan un cuestionario electrónico, en la pantalla en el que te preguntan si estás trayendo ciertas cosas, si es que tienes ciertos síntomas, lo que sea, y obviamente tú firmas diciendo que estás diciendo la verdad. Eso es todo, ¿no? Y cuando salimos nos entregaron unos formularios con las instrucciones de cómo auto manejar una cuarentena. Ya. Bueno, señora Elvira, muchísimas gracias por esta gran información. No sé si usted desea agregar algo a esta entrevista. Ah, bueno, en primer lugar te agradezco a Tiana por hacerla y poder transmitir esta información al mayor número de personas posibles. Y nuevamente reiterar, necesitamos ayuda de Canadá, pero tenemos nosotros que tomar nuestra propia acción para podernos, como usted dice, ayúdate que te ayudaré. entonces trabajando mancomunadamente con las embajadas y con las otras personas que están en la misma situación y ver cómo se puede solucionar. Porque si vamos a esperar que nos ayuden, y muchas suertes, cuídense, cuídense, mucha suerte, y aquí, con mucho amor. Muchísimas gracias, señora Elvira, que tenga un feliz día, y por favor, cuídese usted también. Recuerde que están 14 días de aislamiento. Muchísimas gracias por colaborarle al gobierno, a la comunidad, de todo corazón. Cuente siempre con dos en línea TV. Para cualquier cosa que usted necesite, estamos acá para usted y para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Ana. Y ya te digo, apenas sepa algo del embajador de Ecuador en Canadá, trataré de que les pase esa información, porque sé que muchas personas lo están esperando. Se lo agradecemos muchísimo, porque sí, queremos dar precisamente estos datos, a los cuales muchas personas no tienen acceso, o no tienen el conocimiento, cómo pueden llegar a esta información, y a las personas como usted, que pues ayudan a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, señora Elvira. A ustedes. Bueno, ya tuvieron a la señora Elvira Sánchez de Maliki, contando también su historia, y a continuación vamos a estar con la señora Resfa. Ella es propietaria de una agencia de viajes, de Latin Travel. No sé si está ya en línea. Resfa, estamos esperando por ti, pero así podemos ver cómo las personas, cómo las personas están varadas en los aeropuertos. Desafortunadamente, son muchas las personas que están fuera de sus países, pero también tenemos que entender, así como dice la señora Elvira, es de unión. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena también. Los gobiernos están moviéndose por todas partes, y haciendo hasta lo imposible, pero también la comunidad. Nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte, para que los aeropuertos, si vamos al aeropuerto, y también cubiertos, guantes, llevar el gel, el desinfectante, todo para precisamente no contaminarnos, y tampoco contaminar a los demás. Amor, por ahí escucho a Resfa. Tenemos que entender, así como dice la señora Elvira, No, me siento el eco. ¿Quién anda, quién está en línea en este momento? ¿Elvira o Resfa? Me siento hasta lo imposible, pero también la comunidad. Nosotros mismos... ¿Quién está en línea, amor? Resfa, ¿cómo estás? Yo te escucho. Yo también te escucho. Por favor, bájale volumen al computador, porque estoy escuchando el eco. Permítame, déjame un segundo. Ok. ¿Ahí estamos bien? Estamos perfectos. Resfa, muchísimas gracias por tu tiempo, y por estar en línea con nosotros, el día de hoy. Con mucho gusto, Anita. Resfa, cuéntanos un poco. Nosotros sabemos, tú eres la dueña, de una agencia de viajes, y tienes de pronto, un poco de acceso, o de conocimiento más sobre estos datos que el común denominador de nosotros no sabemos. Cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación en los aeropuertos? Bueno, ante todo, les quiero decir, la información que yo les voy a proveer es una información, estoy tratando de que sea lo más segura, lo más confiable. Desafortunadamente, ahorita, con todos estos movimientos que hemos tenido, hay un devenir completo de información. Está variando demasiado, no tenemos comunicación directa, obviamente, con las aerolíneas, no hay comunicación directa, obviamente, con los aeropuertos, debido a que todo está colapsado. Entonces, básicamente, ahorita estamos trabajando de todas las aerolíneas, que son las que nos están dando más o menos las informaciones, y es de la manera que estamos empapándonos un poco de la situación. Ya. Perdón, es que escucho por ahí a Teresa todavía en línea. Teresa, por favor, ¿puedes colgar? Es que todavía te estoy escuchando en línea. Cuéntanos, Resfa, ¿qué sabes sobre lo que es la repatriación de ciudadanos? ¿Cómo se está moviendo esta situación? Yo sé que tú te mueves más con la parte de Colombia, pero si sabes algo más global, te agradeceríamos, o por lo menos, si nos puedes dar algunos datos de lo de la parte de Colombia. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, ahorita, como ustedes acabaron, no sé si de pronto escucharon, el gobierno de Canadá está tratando de enviar aviones a diferentes países. Obviamente, es un momento de, es un momento que hay mucha presión, son demasiadas las necesidades, es mucho los pedidos. Lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, países como lo que son Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, España, ya van a empezar a salir aviones para allá, están en esos preparativos. eso es lo que nos acaba, acabamos de escuchar con las noticias de Trudeau, ya esos aviones están preparados para salir. La gente, lo que tiene que hacer en este momento, por ejemplo, de estos países, tienen que estar muy pendientes de sus noticias locales. Sus noticias locales porque es la única manera que tenemos que comunicarnos con ellos, en cualquier momento va a salir. No tenemos todavía comunicado de qué otros países van a ser los siguientes, pero eventualmente van a ir sucediendo. Ahora bien, hay algo muy importante que todos tienen que tener en cuenta. La mayoría de las aerolíneas, Canadá, por ejemplo, turoperadores, tienen cerradas las operaciones hasta el 30 de abril. ¿Qué significa esto? Significa que en este momento tenemos muchos países con fronteras cerradas, ¿cierto? Entonces, la gente que está en los otros países tiene que concientizarse de que tienen que tener un poquito de paciencia y esperar un poco. Primero que todo, como dijo la señora Elvira, tienen que registrarse con la oficina de Global Affairs. Yo tengo un email adres que te lo puedo dejar ahorita al final. Tengo la página directa de ellos para que lo hagan para ir avanzando en los procesos que se van a ir efectuando. El primer paso es que se tienen que registrar, obviamente. Hay algunas personas que todavía tienen la fortuna de quedarse en sus casas con sus familiares. Si lo pueden hacer, pues tratar de quedarse para que le den un espacio a la gente que realmente necesita venir. De todas maneras, tienen que tener en cuenta que es algo que hasta el 30 de abril no se van a normalizar los vuelos. La gente que tiene sus tiquetes, las aerolíneas no están cobrando por las penalidades e inmediatamente se normalicen. Que Dios permita, esperemos que eso no se nos salga de control. Esto va a suceder a finales de abril que van a empezar a traer la gente ya de nuevo sin ningún tipo de penalidad, simplemente cubriendo a la gente para que puedan llegar. Entonces, las personas que tienen vuelos antes del 30 de abril no va a suceder. no va a suceder desafortunadamente. Estoy... Te fuiste, Resfa. Resfa, no te escucho. Dame otra llamada, amor, por favor. Creo que se cortó la llamada, pero ya mismo la vamos a volver a llamar para que podamos seguir con esta entrevista porque están muy interesantes los datos que nos está dando Resfa de la propietaria de la agencia de viajes de Latin Travel que está ubicada acá en Mississauga y son datos que muchas personas no sabíamos, por ejemplo, no tenía, yo no sabía que hasta el 30 de abril todos los vuelos estaban cancelados y bueno, ya esperará que todos los... Permítanme, yo le mando esto a Resfa, el link para que ella pueda comunicarse nuevamente. porque estamos en vivo y todo esto sucede cuando estamos en vivo. Esto de que hasta el 30 de abril todos los vuelos están cancelados o por lo menos parados, no lo sabíamos y es importante que las personas que tienen vuelo durante estas fechas antes del 30 de abril, pues tengan la calma y esperar. Ya sabemos que las aerolíneas de todas formas no les van a cobrar una multa por no haber tomado el vuelo, entonces tener todo en calma y poner de nuestra parte también. Tengamos en cuenta que los gobiernos están también moviéndose y poniendo de su parte. Resfa, estás de vuelta. Ok, perfecto. Bueno, les estaba diciendo si desafortunadamente ahorita la gente va a tener que tener un poquito de paciencia mientras el gobierno va a enviar los aviones porque no los van a enviar a todos al mismo tiempo, van nombrando los países a los cuales lo van a ir haciendo y mientras los aeropuertos estén cerrados, mientras las aerolíneas no estén viajando, no hay forma de que lleguen antes, de que los aviones los portes están cerrados. Ya, Resfa, sabes que me parece muy preocupante eso de que no estén haciendo exámenes en el momento de que la gente esté llegando o esté abordando los vuelos? Mira, desafortunadamente es cierto, nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada fue una semana muy dura para todo el equipo de la agencia, trabajamos durísimo, fue emocionalmente, fue fuerte, físicamente fue fuerte tratando de ayudar a la gente a cubrir sus vuelos para el fin de semana, tuvimos la bendición de que ayudamos a mucha gente, fue mucha la que trajimos durante el fin de semana y estuvimos muy en contacto con ellos pendientes de su llegada, les pregunté, me dijeron, no, al menos como debiera de ser, desafortunadamente no está, por eso todos, todos tenemos que concientizarnos de que no es, necesitamos nosotros mismos protegernos, ayudarnos, porque a veces desafortunadamente el control en el aeropuerto para los niveles de higiene y de precauciones que deberían de tener, no lo siento igual, no lo siento. Y lo que dijeron las dos invitadas anteriores, ni en el aeropuerto ni durante el vuelo hubo ninguna restricción y ten en cuenta que los aviones, pues uno está pegado de los vecinos, o sea, y supuestamente tenemos que tener un aislamiento de dos metros si no estoy mal. Y imagínate. Desafortunadamente esa sí tienes toda la razón, no sé, no entiendo por qué eso pasó porque estamos en una situación muy delicada, no están ejerciendo los controles, prácticamente es, como diríamos, sálvese quien pueda, cuídense, o sea, yo sé y muchas personas me dijeron lo mismo, me dijeron, reza, llegamos sin problema, ni termómetro, ni nada, solamente lo que dijo la señora Elvira, en la audita donde están preguntando si estuviste los días, dónde has estado, y pedir a la gente la cuarentena, pero realmente un cuidado específico no lo hubo. Wow. Y que la cuarentena es voluntaria, esperemos que todas las personas, esperemos, y que todas las personas que han viajado realmente se queden en casa como lo están haciendo nuestras dos invitadas del día de hoy, que están llevando las reglas y las normas para evitar el contaminarse ellos y el contaminar a los demás. Claro, aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque esto es responsabilidad de todos para nuestro bien, nuestra familia, nuestro país y el mundo en el mundo. ¿Qué conocimiento tienes sobre ese préstamo de los 5 mil dólares que está dando el gobierno, no préstamo, auxilio que está dando de los 5 mil dólares el gobierno para poder que la gente compre su etiqueta de regreso? Anita, tengo entendido que es préstamo, no es auxilio. Es algo que tendríamos también que verificar. Yo estuve chequeando esa información también, es básicamente un préstamo, hay una página, es una página oficial del gobierno que se llama SOS International that GC that si te la puedo dejar también al final, es bien clara, habla de un préstamo, no habla de un auxilio para la gente que vuelve. Yo pensé que era un auxilio. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que la gente si me está escuchando lo tienen que tener en cuenta, cualquier boleto aéreo que una persona tenga que compro, esos boletos no tienen ningún tipo de penalidades, a ellos los van a volver a traer con ese boleto, si no es por un avión que mande el gobierno, ya después cuando esto se calme, yo mediante al final del medio abril o máximo principio de mayo, esos boletos, con esos boletos ellos vienen, ninguna aerolínea está cobrando penalidades, ninguna, absolutamente ninguna. Wow. Bueno, Resfa, muchísimas gracias. ¿Quieres aportar algo más? ¿Quieres decirle algo más a la gente que nos está viendo el día de hoy? Bueno, quiero decirles que tenemos que tener ánimo, tenemos que ser positivos, todos unidos, vamos a salir adelante, vamos a manejar todo esto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y quiero decirle a la gente que está en otros países que no se desesperen, que no pierdan la fe, poco a poco las cosas se van a ir solucionando, van a llegar los aviones si los van a mandar, van a salir como quiera que sea, van a salir, no se preocupen, estamos protegidos por un gobierno que nos va a cuidar y no nos va a dejar, no nos va a desamparar en ningún momento y primero Dios, vamos a salir todos. Muchísimas gracias, de verdad, Redfa, porque sí hay preocupación, te lo digo en lo personal, mis papis están todavía en Colombia, aunque tienen vuelo a mediados de abril, pero pues no sabemos eso hasta cuándo va, usted, por ejemplo, en el caso, tú dices que hasta abril 30 vuelven los... Efectivamente, Air Canada tiene cancelados todos los vuelos, prácticamente todo Caribe está absolutamente cancelado, yo tenía cualquier cantidad de gente que está tomando vacaciones en abril, todo está cancelado, Sandwich, Air Transa, antes ellos están cayendo la gente, o sea, básicamente, ya en cuestión de días ya definitivamente no va a haber ningún vuelo en el aire, toda la gente tiene que... y tiene que ser así es la manera, pero por ejemplo, si ellos están en Colombia, muy seguramente hasta el final de abril no van a poder venir, si ellos están en su casita, si ellos están tranquilos, si ellos están con salud, que esperen un poquito a ver qué va a pasar y mientras tanto la gente que tenga una urgencia, que se registren para que vayan teniendo el gobierno canada, tenga el reporte de la gente que está en otros países. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Refa, de verdad que nos has dado una información muy valiosa, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu información, bueno, sabes que si tienes algo que agregar, por favor, mándanos los websites que acabas de decir y nosotros lo podemos publicar en las páginas, en las redes de Dos en Línea TV. Con mucho gusto, ya mismo te lo paso por el privado. Muchísimas gracias. Bueno, mi gente, ya saben, ya tuvimos a Resfa Ramírez también de la Agencia de Viajes de Latin Travel, ella con su información, muchísimas gracias por su profesionalismo y por todos estos datos que nos ha traído el día de hoy. Muchas gracias también a nuestras dos invitadas, a Teresa Valero y la señora Elvira Sánchez de Maliki, las dos que, los dos, las dos personas que nos contaron lo que tuvieron que pasar, Teresa en Colombia y la señora Elvira en el crucero en África. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y próximamente tendremos otro programa especial viendo también y mostrándole a todas las personas otra área porque ya hemos visto la parte psicoterapeuta, la parte del médico, ahora estamos con este informativo el día de hoy y muy posiblemente vamos a venir con otras áreas de cómo se ha afectado el coronavirus al mundo entero. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, esta tarde a las 8 de la tarde estamos en Ejercítate con Angie y ella nos va a traer una homeópata para la cual vamos a tener una entrevista y hablar sobre la nutrición y el sistema inmunológico. Un abrazo gigante a todos ustedes por acompañarnos y recuerden, por favor, compartir el programa. Hay muchas personas que necesitan esta información y si usted lo comparte, vamos a llegar a cada rincón del mundo con esta información súper importante. Un abrazo gigante, soy Ana Vallejo para 2 en Línea TV. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV porque 2 es mejor que 1. Por eso, ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV,